El sábado ya prácticamente el dispunto final ha sido la pretemporada. ¿Tú qué balance haces de estas cinco o seis semanas de preparación? Bueno, al final, sobre todo en temas de resultados, y esto tampoco se puede hacer mucho balance, porque sí que es verdad que el otro día sales contento del campo del Tottenham por hacer un buen partido, por sacar un buen resultado. Pero al final, yo creo que sobre todo la pretemporada sirve para coger fuerzas, para cargar pilas, para que la gente nueva se adapte a lo que nosotros hacemos y a lo que queremos jugar. Y yo creo que ha sido una pretemporada buena, que el equipo está confiado, el equipo está con ganas y llega bien físicamente para empezar. Buenos días. Parece que la idea y el concepto el equipo lo tiene claro, no empezar de la misma manera que la temporada pasada. Y en ese aspecto, el míster ha hecho mucho hincapié en el trabajo defensivo, donde hasta ahora se puede considerar que estáis muy fuertes para iniciar la temporada. Sí, yo creo que sabemos a lo que jugamos. Creo que todo el mundo que haya visto al español de la segunda vuelta del año pasado, del final de la primera, sabemos que somos un equipo muy fuerte defensivamente y que intentaremos aprovechar nuestras oportunidades de arriba. Entonces, yo creo que la idea es prácticamente la misma que el año pasado, ser fuertes, intentar robar, intentar salir rápido. Y creo que eso nos dio buenos resultados y esperamos que nos dé buenos este año también. Decía el viernes el míster que tenía muy metido en la cabeza los tres primeros partidos, el de fuera y los dos seguidos en casa, para marcar un poquito el arranque de temporada. ¿Vosotros también? ¿Os lo ha metido a vosotros en la cabeza? Sí, bueno, cuando nosotros conocemos el calendario, además de hablar con él, pues también te das cuenta de que es un partido muy importante, porque primero empiezas fuera y es muy malo empezar la liga perdiendo, empezar sin puntuar. Y después tiene dos seguidos en casa. Entonces, puede ser un inicio de liga muy bueno si sumas en todos los partidos o puede ser muy malo si no te salen bien las cosas y tienes que ir fuera en el cuarto partido. Entonces, yo creo que tenemos claro que tenemos que empezar mejor que el año pasado, porque si no se sufre mucho y el año pasado a nivel de gasto mental fue muy duro. Y esperemos eso, empezar bien y no sufrir tanto. Víctor, tú has mezclado, tenías a Juan Joaquín como pareja en el medio centro, ahora con la parte de Abraham apunta a David López. ¿Qué tal con David? Bien, todo lo que he jugado, tanto con David como con Abraham, estoy muy contento. Ellos creo que se han adaptado muy bien a lo que saben jugar. También es verdad que creo que aquí nadie tiene un puesto fijo. Entonces, no se puede hablar de mi pareja en el centro, porque al final los puestos se ganan día a día y no son personales de nadie. Entonces, yo creo que ellos han jugado también juntos durante la temporada, han estado bien. Creo que tenemos un medio campo muy competitivo. También puede jugar Raúl, que jugó el año pasado y jugó muy bien. Entonces, creo que tenemos eso. Tenemos tanto un medio campo como un equipo entero con mucha competencia en todas las líneas y en todos los puestos, y eso es bueno para el equipo. Hablabas de la filosofía del equipo, recuperar rápido, intenso, fuerte. El año pasado también lo hacíais, pero tenéis un preferente arriba juntamente con Sergio, que era el Joan, que era el que abastecía el balón prácticamente a Sergio. Bueno, siempre que se va un jugador de la talla de Verdú, un jugador que creaba tanto y que atraía tantos contrarios, tanta atención del balón, entonces siempre es verdad que se nota un poco, pero creo que ha venido gente, en el caso de Pixi, un jugador que juega muy bien, se desenvuelve muy bien en la media punta, también están, que estaban el año pasado ya, Alvin y Cristian Gómez, que han jugado bastante ahí esta pretemporada y creo que han estado muy bien. Entonces yo creo que al final, lo hablamos hace tiempo ya, que ojalá se quedara Joan, al final nos ha podido quedar, y creo que tenemos que pasar página en eso e intentar suplir su baja de la forma más normal posible, exponiendo a otro jugador en su sitio. Yo creo que en los últimos partidos Pixi ha estado muy bien ahí, es un jugador con mucha calidad, es un jugador que ve muy bien el fútbol y que recibe bien detrás de la línea suya en medio campo, y ojalá las cosas salgan bien.